Bueno, voy a compartir esas imágenes que compartía conmigo a su vez la presidenta de la filial del Colegio Médico Dominicano en el Distrito Nacional que ayer estuvo en la ciudad de Juan Bosch. Veamos ese momento. El pasillo corrido, de ese lado es COVID y al fondo, perdón, es COVID. Y esta área, aquí adelante, es el área de internamiento de lo que no es COVID. Todo corrido, todo justo. Y aquí, descanso de enfermería y todo el mundo, COVID y no COVID. Claro que no se descansa tampoco, pero... ...entrada. No hay una área de salida y una área de entrada. O donde usted entra infectado, por ahí mismo sale. ¿Cuántos días ya tiene aquí ingresado? ¿Cuántos días? Cada día de ayer. ¿Y la prueba? ¿Cuándo le dijeron que se le iban a realizar? Ayer me dijeron que se le iban a realizar, pero hoy no me pregunto, todavía no le han hecho nada. ¿No le han hecho nada? ¿Le tiraron radiografía? Sí. O sea, las platas, ¿se la tiraron? Sí, me dijeron que se le iban a... Ayer me dijeron, le voy a hacer la... Pero no le han hecho nada de la prueba. ¿La prueba no se lo han realizado? No, no, no. Y ella le está dando mucho mareo, mucho mareo. ¿Tiene mareo y dificultad respiratoria? Sí, sí. Por eso tiene así en los puertos. Perfecto. Sí. Bueno, y ustedes están viendo, uno de los problemas que se ha reportado en algunos hospitales públicos, en centros de salud, es que el mismo ministro de salud lo ha dicho. Él ha dicho que los centros hospitalarios, los lugares donde se trata el COVID, tienen que tener una puerta de entrada y otra de salida. Entonces, ¿qué está pasando? Por ejemplo, en Ciudad Juan Bosch y en algunos lugares... Eso está pasando en los alimentos de las minas, por ejemplo, que la entrada y la salida es la misma. Yo creo que hay circunstancias que parecen ser pequeñas, que no son tan, digamos, grandiosas, relevantes, como ese tipo de detalles. Y, sin embargo, cuesta tanto de que se resuelva. Me estaba hablando un ingeniero estructural que lo que pasa es que en República Dominicana las instalaciones hospitalarias no han sido hechas pensando en tener una zona como una zona de aislamiento. Entonces, ¿qué estamos viendo en nuestros hospitales? Que tienen que adecuar áreas comunes, de uso común, de uso diario, y entonces no tienen. Yo recibí un video de un paciente que él decía que el área de COVID está al frente de donde está el área donde estaban atendiendo a su madre, que no tenía COVID. Entonces, hay una conexión un poco difícil para este tipo de enfermedades. Obviamente, nadie se preparó para esto. Nosotros lo sabemos. Pero nuestras instituciones, nuestros espacios, no están pensados necesariamente para tener una zona de aislamiento. Ahora hay algún tipo de práctica que hay que ir mejorando. Y yo espero que las nuevas autoridades hagan una verificación en ese sentido. Yo vi que ahora el nuevo ministro de Obras Públicas, a quien pasa a esos hospitales que van a quedar pendientes todavía, de los 56 que se empezaron a ejecutar, hablaba de que esa era una prioridad. Y ciertamente uno espera que hospitales como el Monza, en San Pedro de Macorís, hay el hospital del Seibo, que yo quisiera que le hicieran una verificación de auditoría a eso. Por bien que salga, bien no va a salir. O sea, el hospital del Seibo, por bien que salga esa historia, bien no va a salir. ¿Por qué es que no puede ser? Porque es que ahí se cambiaban las losetas. Se ponía una loseta distinta, se traía otra, se volvía y se quitaba, se llevaban los baños, venían otra vez. Dicho por el ex administrador de ese centro hospitalario, a quien lo sacaron por cuestionar precisamente el tipo de práctica. Y tengo entendido que ni siquiera eran ingenieros los que estaban trabajando ahí. O sea, quien tenía la contrata. Esas cosas que ocurren. Y me quisiera recordar algunas entrevistas que hice cuando se suicidó el arquitecto de la Romana en la OISOE, que ahora va a desaparecer conforme a lo que ha anunciado el presidente electo. Y oye, ¿era tan claro? Decía algunos de esos ingenieros, recuerdo uno que dijo que del Ministerio de Educación un funcionario le dijo, y también de la OISOE, entiéndete con esa gente, con la gente que eran prestamistas, que no tenían nada que ver, porque se hicieron estructuras de préstamo para que los ingenieros, los arquitectos que ganaban las obras, quedaban como presos de esas estructuras. Pero además, tenían que comprar donde ellos le decían, quien pintaba era quien ellos decían, tenían que poner unos paisajes, de qué paisajistas que ellos determinaban. Era todo un mundo corrupto. Eso nunca aquí se aclaró de modo suficiente. O sea, ojalá y eso se pueda indagar y se pudiera investigar realmente qué fue lo que pasó. Porque yo sé que esa familia fue molestada incluso después. Ya después ellos me volvieron a hablar. Recuerdo en una oportunidad que pasó un vehículo. Y ese vehículo era un vehículo extraño. Y bueno, yo busqué la placa de ese vehículo y era un tipo que había sido procesado por corrupción aquí en Santo Domingo, vinculado a algo público. Entonces, qué casual que esté en el entorno de esa familia molestando. Todo ese tipo de cosas se dio en el entorno de la familia de ese arquitecto. Así que ojalá sirva de algún modo que lleguen nuevas autoridades para que desmantelen, porque hay prácticas que nunca necesariamente ahí quedaron investigadas. En el día de hoy los datos que nos da el boletín siguen siendo de preocupación. Yo no sé si entró ya la persona que tenemos desde María Trinidad Sánchez, tenemos una persona. Si no, vámonos con lo que decía la doctora Milagro Ortiz-Bos ayer. La tienen ahí. La doctora Ortiz-Bos hizo referencia a la transición. Estamos en un momento de transición. Yo estaba mirando la transición en otros países y ahora les cuento. Pero vamos a ver algo que ella decía que yo creo que hay que atender. Yo pienso que es indelicado que un gobierno ya a días del mandato comienza a hacer cosas que comprometen el gobierno futuro de que ya no son parte. Y no son parte porque el gobierno dominicano, el pueblo dominicano por elecciones, decidió que así no fuera. Y ciertamente creo que entre los cambios de los fiscales y los cambios de generales hay cosas inapropiadas. Pero muy inapropiadas. Sin embargo, ha querido meter juntos, confundir. Porque hay fiscales que son respetables. Entre los que se han aparecido en el sindaco. Pero el proceso es indecente. Así lo quiero decir, indecente. Y es una lágrima que el presidente de la República no aprendiera de sus decisiones que no oía el corazón del pueblo, los daños que la causó directamente. Yo creo que es para Perú. Y bien febles, la cosa como es. La doctora Ortizbo se refería así ayer a las nuevas designaciones, a los cambios que implican compromiso para el próximo gobierno en esta etapa de transición. Lo mismo que Carlos Pimentel, que recordemos Carlos Pimentel, y lo hemos tenido aquí muchas veces. Carlos nos acompañó, por ejemplo, a analizar todo el proceso de compras del centro de operaciones de emergencia. Es una gente reputada en el área, comprende mucho, ha analizado la ley bastante. Y bueno, ahí nos ayudó a comprender lo que estaba ocurriendo. Pues Carlos Pimentel fue designado en compras y contrataciones del Estado, que es un órgano vital para la transparencia pública. Y ayer se refirió también a esta etapa de transición. Quiero que pongamos a Carlos Pimentel para que ustedes puedan apreciar lo que él está diciendo y que va en el mismo sentido de lo que ha dicho la doctora Ortizboz. que es necesario tener cierta cautela con las decisiones que comprometen al siguiente gobierno. O sea, ella le llama indelicadeza, por la razón que sea. O sea, incluso aunque legalmente nada te obligue, pero como que no se vale. El periodo de transición, todas las contrataciones de bienes, servicios, obras o concesiones deben ser detenidas. Hasta tanto, el nuevo gobierno asuma las funciones y pueda continuar con el desarrollo de las tareas y responsabilidades del Estado Dominicano. Insistir e intentar contrataciones en un periodo de transición que no son necesarias, que no son urgentes para el funcionamiento de la administración pública es un acto de imprudencia y de indelicadeza. Y no hay duda que estas contrataciones de bienes, servicios o obras en este periodo deben ser objeto de una revisión para identificar el cumplimiento de las disposiciones normativas. Y en ese sentido, pues damos paso para organizarnos y poder asumir el control, el seguimiento a las compras de la República Dominicana desde la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. ¿Eso está al margen de la competencia de la Dirección General de Compras y Contrataciones? Pero las entes del Estado que tienen responsabilidad, pues deben hacer lo mismo también. Gracias. Muy bien, Joven. Y dicebles, la cosa como es. Bueno, es lo que recomienda la prudencia. Yo estaba mirando a ver cómo era en otros países el periodo de transición y si había alguna normativa y demás. Entonces, me puse a mirar la transición en un país que es, digamos, de los países más avanzados en América Latina. Fue el primer país donde, por ejemplo, las mujeres tuvieron derecho al voto, que es Uruguay, que ustedes vieron a un presidente tan popular como Pepe Mujica y le dijo, no, yo considero que no debo optar por la reelección. Le decía, no puedo modificar porque era tan querido y apreciado, no solo en su país, sino en toda América Latina. Y se hizo famoso él por ser austero, por ser una persona que vivía con extrema sencillez. Entonces, sin embargo, dijo que no, y no fue y no se varió nada. Entonces, eso no cabe en la cabeza del pueblo uruguayo. Entonces, había un proceso de transición y estuve mirando las declaraciones. Se reunieron quién iba a ser el próximo ministro de la Presidencia y el ministro saliente. Dieron una rueda de prensa y dijeron, bueno, señores, estamos pasando todas las informaciones que son requeridas. Estamos diciéndole todas las demandas que el Estado uruguayo está enfrentando, toda la situación de tribunales. Entonces, estamos verificando todos los pendientes y queremos decir que tenemos una transición ordenada, informada y en plena colaboración abierta. Entonces, aunque aquí la transición, hay unos equipos de trabajo y hay equipos que al parecer están caminando, pero tú no ves eso de una forma tan clara cuando ocurren decisiones que parecen comprometer, cuando tú ves el tuit, por ejemplo, que ponía el presidente del partido entrante, que es José Ignacio Paliza, que será el administrativo de la presidencia, dice que muchas decisiones tendrían que ser revocadas o por lo menos analizadas, dice, porque hay dudas sobre, digamos, las razones que la motivan. Eso dice Paliza. Y se refirió específicamente al caso del Ministerio Público con su ascenso, que lo dio sin efecto, aunque diga que eso no existió, hay un problema. Aquí están las evidencias de que sí, al final lo dejó sin efecto, pero muchos se han preguntado sobre los decretos del presidente de la República que han sido básicamente tres, los que elevan a varios miembros de la Armada Dominicana de Rango, los que también ascienden a miembros de la Policía Nacional, de Coroneles a Generales, y el del aeropuerto de Bávaro. Esas tres decisiones del presidente, ninguna yo las he visto formalmente comunicadas. Si hay algo tradicional en este gobierno que no se saltaba nunca, era que si había un decreto, lo mandaba el portavoz de la presidencia y se mandan por los canales oficiales. Y usted iba y verificaba, porque a veces puede salir un decreto, supuesto decreto, que se dio muchas veces y eran decretos falsos, gente que cambiaba, alteraba números. Entonces, para tú tener la certeza que un decreto del presidente de la República es realmente un decreto, tú vas a los canales oficiales, pues estos decretos no se mandaron. No, comenzaron a circular como si fuera informal. Sin embargo, toda la prensa, todos los periódicos, han dado cuenta de estos decretos como que son ciertos. Dicen que se han tomado estas decisiones. O sea, no hay ninguna duda de que ciertamente ha ocurrido así. Hay fotografías que muestran a los militares, hay fotografías que muestran a los policías en ese momento de ascenso. Y tú te preguntas, ¿por qué no se dan a conocer de modo oficial? O sea, ¿por qué, igual que los demás decretos, o es que no es algo de lo que se sienta orgulloso? O sea, que sea algo que se comunique normal, como se ha comunicado siempre. Evidentemente, estas son decisiones que, sobre todo la del aeropuerto, que por la envergadura que tiene la construcción de un nuevo aeropuerto, tiene unas implicaciones para el gobierno entrante, incluso en medio de una pandemia. O sea, tiene unas implicaciones, las implicaciones que están dadas en el mismo decreto. Y podría parecer que una decisión de esa naturaleza, bueno, pues esperar. Ya, pasaron ocho años, ¿por qué no se adoptó? Si no, en los últimos 25 días. Entonces, habría que pensar, eso no está regulado, no hay nada que se lo impide. Como alguien dice, y decía en las redes sociales, el gobierno sigue siendo gobierno hasta las 10 de la mañana del día 16 de agosto. Eso es verdad, pero hay un poco de prudencia. Algunos le llaman delicadeza, y la doctora Ortiz Bosch le llama decencia. Le llamó decencia, ustedes vieron. Voy a ir a la pausa y voy a regresar de una vez. Vamos a ver si conectamos ahora con la gente de Nahua, donde se vive una situación especial, porque hay un incremento bastante alto, yo diría que acá hace un brote. Y eso, usted lo ve por dos razones. Primero, por la gente que llegaba crítica, en estado crítico, a los hospitales de la provincia de Duarte, que iban directamente desde allí. Pero además, tenemos en otras localidades ahí ya todos los recursos que tienen agotados. ¡Gracias!